Nos acercamos con las cámaras de Canal 13 al primer ingreso de la zona denominada de Chacra 13, precisamente al ingreso que da con la calle Taparelo, donde observamos una situación por demás irregular, como pueden observar en estas imágenes. En este lugar se encuentra un acceso a este sector de la ciudad, donde ingresan todos los automóviles, todos los vehículos que se encuentran circulando en sentido norte-sur, por este lugar podemos observar que es una calle de ripio, muy angosta, donde ocurren numerosos accidentes de tránsito y un detalle que nos ha llamado la atención es que podemos observar que hay una señalización que indica que por este lugar no se puede salir hacia la zona de la ruta, sin embargo, hay muchos vehículos que salen de este sector de la ciudad por este lugar, por esta calle que en realidad es un ingreso y no está preparada para el egreso de vehículos. Podemos también ver que los vehículos maniobran de manera muy dificultosa al intentar llegar a este lugar, donde reiteramos han ocurrido muchos accidentes de tránsito, recordemos que muy cerca de este lugar, precisamente del otro lado de la ruta nacional número 3, hace unos días atrás ha ocurrido un accidente de tránsito que ha tenido consecuencias fatales.